Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Y a qué viniste? Se supone que venía a boxear. ¡Espérale! ¡Te largas de aquí! Me pareció muy bueno tu acto. Mi suegro tiene una carpa en Ciudad de México. Me gustaría hicieras una prueba. Ya van cinco pasadas y no se te graba. Tú memorizas textos, yo no. Yo improviso, tú no. Entonces, como quien dice, pues, ¿cómo le hacemos? Por esa forma que tiene usted de hablar tan atravesada, siempre hemos de terminar en la cárcel. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien si el juez está allí y usted como hombre, entonces, vamos, que ya porque es juez, yo no lo que es muy bien. ¿Qué dijo? Así como dijo Chica Spear. ¿Cuál Chica Spear? Sí, señor. Shakespeare. Ese es el primo, el de Toluca. ¿Cuál primo de Toluca? ¡Corte! Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprendes los diálogos, Mario. Así soy yo. No haces falta tú, mi marido. Yo no sé si estoy hablando contigo o con Cantinflas. Es la persona más amable en México, España y el resto de Latinoamérica. Este proyecto será el más divertido de motion picture de toda la historia. Como decía aquel poeta, que nunca dijo nada. Porque no le di tiempo. O actuamos como lo que somos. O como caballeros. A veces necesito un diccional para entenderte. Sus órdenes, jefe.